hola muy buenas amigos y amigas del canal bueno hoy quiero hablaros de la maca andina vale esto por recomendación de mi amigo toti aquí le mando un abrazo lleva ya unos seis años utilizando lo que es la maca andina en polvo para para digamos aumentar la fertilidad de sus pájaros de sus canarios y el otro día pues hablando con él me lo aconsejó yo he ido a una herboristería lo he comprado no sé si me costó cinco euros o cinco euros cincuenta más o menos sobrecito que estáis viendo y nada os voy a enseñar un poco yo la forma de echarlo vale a nuestros pájaros en este caso el polvo de la maca andina es muy rica en aminoácidos y en minerales también y es un potente digamos vigorizante y estimulador de la fertilidad oh qué bonito es el amor la viagra vamos para los pájaros yo siempre suelo criar con con ortiga con con ortiga ya sea ortiga fresca o ortiga en polvo que también la compro y se la he hecho en la pasta de cría eso es lo que le suelo echar yo pero en esta segunda puesta voy a probar con la mac andina a ver si el porcentaje de huevos pisados me sube y os iré contando vale aquí en el canal deciros que es una fuente natural también de aminoácidos esenciales tiene muchas vitaminas vitamina b1 b2 c3 tiene muchísimos minerales calcio magnesio fósforo potasio azufre sodio hierro zinc cobre selenio yodo bismuto manganesio silicio y estaño que listo soy lo estoy leyendo contiene también ácidos grasos omega 3 y omega 6 él lleva seis años como digo utilizándola le va súper bien y yo lo voy a utilizar que esta segunda puesta a ver cómo va deciros que él lo suele hacer de 4 o 5 gramos en cada kilo de pasta de cría se lo echa así otro fabricante y otras personas que estaba leyendo por internet utilizan 20 a 40 gramos por kilo de pasta muchísimo más que él pero él con 5 gramos que le está echando le va perfecto yo no sé si recuerdo mal pero en la puesta anterior de 51 huevos creo 48 huevos pisados o sea que muy mal no debe ir y él no sólo utiliza esto vale para la fertilidad de los pájaros yo voy a utilizar como el más recomendado unos 4 o 5 gramos por kilo de pasta también me comentó que en el agua se le puede echar también vale y bueno pues como siempre digo si os gusta el vídeo le dais un like lo compartí para que otros compañeros también puedan saber lo de la viagra para los canarios este del maca y suscribiros que es gratis venga un abrazo y y y y